El camino que ya vende va hasta el valle que el ángel me cubrió. Los pastorecillos quieren ver a su vez, le traen regalos el sube en el suelo, robo-pon-pon, robo-pon-pon. Ha nacido en un puerto de verdad, el niño Dios. No quisiera poner los tiernos, en un presente que te abra el Señor. Mas tú ya sabes que soy pobre también, y no poseo más que un viejo tambor, robo-pon-pon, robo-pon-pon. El camino que el ángel me cubrió, robo-pon, 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 robo-pon-pon. Suura, el camino que el ángel me cubrió, robo-pon, 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 robo-pon. Cuando yo se lloro, cuando te he, me salió. Gracias por ver el video.